Bien señores de Innova Previamente un cordial saludo El que les habla es Robert Romero Webmaster del portal comerciolibre.net Estoy presentándome para el concurso Innova De este año Vamos a ver algunos aspectos que ustedes han solicitado La problemática principalmente Estoy presentándome en el rubro de comercio electrónico Un portal que he hecho hace buen tiempo Entonces principalmente es la necesidad de adquirir o vender bienes y servicios Uno de los problemas para esto es Publicidad Sabemos que publicidad en televisión, en radio En otros medios es muy alto Aparte de eso, tener un local comercial en una zona céntrica Es bastante elevado Puede estar mil, dos mil dólares e incluso más De acuerdo al área en la que estamos Entonces el internet permite virtualmente estar No solo en una zona céntrica Sino en un mundo sin fronteras ¿Verdad? Podemos venderle desde mi portal Podemos venderle a todo el Perú Y por qué no a todo el mundo Si fuera un, por ejemplo, un software Un software de... Aquí está, por ejemplo Esta es la pantalla principal Tenemos varios países Como por ejemplo México Está funcionando Aquí Estados Unidos Esta es la nueva Una de las nuevas interfaces que estamos proponiendo ¿No? Digamos, podemos ordenar por menor precio Mayor precio O el más reciente ¿No? Queremos ver un aviso Bueno, este no tiene imágenes Vamos a probar con otro Este por ejemplo Y ahí está, ¿No? El diseño es Basado en un X Uno de los métodos para monetización es este ¿No? Y aquí están, ¿No? Las... Las imágenes en un slider Si yo quiero subir Imágenes, por ejemplo O mejor dicho, un aviso Tenemos un... Un administrador de galería de imágenes ¿No? Crea el Tooms La miniatura Puedo seleccionar otra foto más Y otra foto más ¿No? Ahora, si yo quiero También puedo borrar Digamos, este no... No, no, no Este me agrada No ha salido bien esa foto No se ve bien No